Linguini de Aoyama, hay champiñones shiitake con sal y pimienta, adóralos y si no tienes shiitake empújale los champiñones que sean en la misma sartén, cebolla, ajo, tomillo, peperonchino y saltealo, pela la Aoyama o la calabaza y en cuadritos para la sartén y desglázala con champañita o con vino, agüita, sal hasta que ablanden, cuando ablanden para licuadora con el agua del linguini y destápala porque hay gente que no se destapa y no aguanta la presión, estalla en la cara, parmesano, mantequilla, miel, canela y revuelve y métele el dedo y pruébala papi, hay que probar primero antes de comprometerse porque después andas quejándote que ay que está muy salada, que está de sabría y no te la quieres comer, como yo degusté voy a decorar y a ensalzar y ahora voy a enrollar y voy a probar, uy ya probé que rico, ahora me la como otra vez y me la chupo, uy es que tú no sabes, es como que esto que es y de repente te conquista y como te gustó tanto, ahora sí, acábala.